Hola a todos, soy Jesús Coroní, maestro de karate. España siempre ha contado con muchos y buenos competidores en la categoría de pesos pesados. Carvila, Oscar Sazo, Juan Hernández o en la actualidad Mavacar Sex lo demuestran. En la década del 90 hubo dos que destacaron por encima del resto. Ellos fueron Fernando García y Oscar Olivares. Fernando, por decisiones técnicas, militó en varias ocasiones en la categoría de semipesados, haciendo que Olivares fuese nuestro representante en la categoría de pesos pesados. Con una coordinación y una velocidad impropia de una persona de esa embriagadura, Oscar Olivares empezó a destacar desde un principio en el panorama internacional. El joven competidor español siempre estaba en la lucha por las medallas, y en la mayoría de las ocasiones obtenía grandes resultados. En este video podéis ver su primera medalla de oro en los campeonatos de Europa Série. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!